¿Qué es la cuarentena? Es una decisión acertada seguir con la cuarentena, sabiendo que económicamente a los municipios nos va a repercutir de una manera muy grande, realmente corre riesgo de pagar los sueldos el mes de abril el municipio, y esto realmente nos preocupa, pero también entendemos la decisión de la cuarentena, de continuarla, porque si no, no hubiese tenido sentido haber tomado la cuarentena en el mes de marzo, pero bueno, esperemos que todo se pueda acomodar y que los casos en Campana sean los menores posibles. La modalidad va a ser la misma, ¿no? La misma y quizás se verá que vamos a ir profundizándola, por eso está policía, porque como siempre dije en el primer momento, cuanto más estrictos seamos con la cuarentena, más rápido vamos a pasar esta situación que está pasando en el país. ¿Cómo estás viendo a los vecinos en cuanto a la cuarentena? La verdad que debo felicitarlos porque la gran mayoría la cumple y la hace a rajatabla y eso habla muy bien de la conciencia que está teniendo la sociedad de Campana en este sentido.